...se habría casado Natalia O'Reilly. Esto es verdad, estaríamos en condiciones de afirmar que hace no menos de 48 horas se habrían casado. En el más absoluto secreto, Natalia O'Reilly Ricardo Montes. Esto fue, dicen, el día martes. Obviamente, mañana van a tener toda la información, detalles y hasta alguna sorpresa. ¿Qué te hizo decidirte así, con tanta firmeza? Estar absolutamente enamorada del hombre más hermoso de la Tierra. Lo confirmó, me dijimos que habría casado, porque nos quedaba una sola puntita. Finalmente se confirmó la primicia. Dada ayer, todos los medios hablando de eso. ¿Qué casón? ¡Abríbenlo! Se casó Natalia O'Reilly y Ricardo Montes. Y atención, la mejor cobertura, en realidad, es la única, por eso la mejor. Hubo medios que llegaron a las 4 de la mañana. Muchachos, pónganse una verdulería allá, déjense de joder. Van a ver todo, las notas exclusivas con Natalia, con Ricardo Montes, con los invitados. Quienes fueron, quienes no fueron, que tomaron, que dejaron de tomar. Va, dejaron de tomar nada, se tomaron todos. Absolutamente, toda la cobertura del casamiento más explosivo. Y realmente increíble, porque nadie pensaba, salvo Marcela Coronel. Que además fue la que dio la primicia del romance. Y yo, y yo, y yo, como viejo zorro, le dije, dejate de joder. Y me puso la tapa, ¿eh? Así que, hoy, toda la cobertura exclusiva del casamiento de Natalia O'Reilly y Ricardo. Es más, te voy a contar algo. Había un importante productor, que dirige, que maneja la carrera de Natalia O'Reilly, estaba... Estaba haciendo... Estaba mirando, ¿no? Y cuál... Y ¿sabés cómo se enteró que se había casado... ¿Sabés cómo se enteró que se había casado a su artista exclusiva? Por intrusos. Así que, ¿qué más querés que te cuente? Imagínate, hoy todo el mundo hablando a Natalia O'Reilly y me voy diciendo, ¿qué, terminó ya muñeca brava? No podés perderte todo. No podés ser así. Hacés up, vas a ver. Lo único que vas a ver es acá, en... ¡Instrutó! La gran moda, primicia exclusiva. Inclusiva, invitados de lujo al festejo del casamiento de Natalia O'Reilly y Ricardo Moyo. ¡Que sean felices! Verano, victorio, Moyo. ¡Instrutos! ¡Invitado, exclusivo! Mirá. Llegamos temprano, vimos todo, ¿eh? ¡Qué lindo! Otros equipos se perdiaron en los box. Una cosa terrible. Bueno, pero poneme, por favor, poneme un poco... No tenemos nada delante, nada así, un poquitito. Poneme, por favor, lo que pusiste de apertura, que está interesante, porque ayer, a las 4 y 2 de la tarde, contamos lo de la versión, que hasta ese momento era versión, que fue finalmente, se confirmó del casamiento de Natalia O'Reilly y Ricardo Moyo. Bueno, la primera información que teníamos es que se había casado hace 48 horas. Claro. En realidad, se casaron el 30 de diciembre, ¿no? El 30 de diciembre en Brasil. Mirá qué bien escondido que lo tenían. A ver, dile, poneme, a ver qué tenemos para ir viendo del casamiento que cubrimos en exclusiva. ¡Vamos, dale! Último momento... Se habría casado Natalia O'Reilly. Esto es verdad, estaríamos en condiciones de afirmar que hace no menos de 48 horas se habrían casado. En el más absoluto secreto, Natalia O'Reilly y Ricardo Moyo. Esto fue, dicen, el día martes. Obviamente, mañana van a tener toda la información, detalles y hasta alguna sorpresa. ¿Qué te hizo decidirte así, con tanta firmeza? Estar absolutamente enamorada del hombre más hermoso de la Tierra. A las 4 de la tarde decíamos eso, horas después Natalia nos confirmaba. Pero ahora van a ver notas con invitados. Bueno, estuvo Camilo hasta muy tarde, haciendo notas, cubriendo lo que pasaba. Habló con Natalia, habló con Ricardo, habló con los invitados, habló absolutamente, contó con los vecinos también. Que cuando... Todo lo que no vas a ver en otro lugar, lo vas a ver aquí, ¿eh? Pero, primero, ¿por qué se casaron? ¿Cuándo lo decidieron? ¿Qué pasó? En este informe lo vas a hablar. La vida te da sorpresa. La noticia sorprendió a todos en la tarde de ayer. Hace apenas unos meses atrás, cuando Intrusos dio la primicia de la increíble romance, nadie pensó que la relación entre una cantante del género pop y el líder de una banda de rock pudiera terminar en matrimonio. Pero así fue. Natalia Orellas y Ricardo Moyo se casaron el último 30 de diciembre en Brasil, en el más celoso secreto. La ceremonia y el festejo posterior fueron grabados por la mismísima novia, y la pareja invirtió en la edición del video la humilde suma de 400 pesos como cualquier otro mortal. Pero la noticia no solo causó sorpresa entre los medios de prensa. Los familiares y amigos de los novios se enteraron recién ayer de que estaban invitados a un casamiento, ya que la convocatoria era para una fiesta casual. De hecho, los padres de Natalia viajaron desde Uruguay, aparentemente sin saber que su hija ya había dado el fin. La celebración de la boda se hizo en la quinta La Cala, propiedad de Ricardo Moyo, ubicada en Parque Leloar, al oeste del Gran Buenos Aires. Aunque el matrimonio Oreiro Moyo cambió tres veces de lugar para despistar a la prensa, intrusos los encontró y fue el único medio televisivo que tuvo acceso a la fiesta. La vida te da sorpresa, sobre todo si se es a mí. Ahí está, ahí la vida te da sorpresa, no siempre te da sorpresa. Algunas veces las embocamos antes que se conviertan en sorpresa. Aquí dio la primicia del rock, que yo a la verdad... ¿Qué parece? Ya lo reconocí, que te pide disculpas, te pide disculpas. ¡Perdoname! ¡Perdoname! ¿Querés que haga algo? Voy a pensarlo. ¡Está de rodilla! ¡Está de rodilla! ¡Mirá, mirá! ¡No, no te voy a mirar! ¡No sé, no voy a pensar! ¡Está bien, está bien! ¡Seguidora! 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 ¡Está agrandada! ¿Está saliendo pareja? A mí me gustó, ayer cuando los vi tan enamorados, me parece que es una buena pareja y se van a Mar del Plata hoy, porque el video toca esta noche y mañana allá, así que se van a la feliz, y por mil y luna de miel a la que ya plantearon. Pero es que humilde, mirá, un video de 400 amagos. ¡Se van de luna de miel a Mar del Plata!